campo con sus trajes de faena y luego pues cuando salían de fiesta y cuando se quitaban el traje de faena se vestían con trajes más lujosos, las señoras también, se ponían tan guapas como Arno. Me gustan los labradores, sobre todo en el verano, por el la sal que ellos derramaban para recoger el grano. Los labradores por la mañana, el primer surco y oler, va por su dama, va por su dama, rambo de flores, a mí me gustan y oler, los labradores. Labrador era mi padre, mi labradores, mi hermano. Y el labradoro de ser, quiera quiera coger mi mano. Los labradores por la mañana, el primer surco y oler, va por su dama, va por su dama, rambo de flores, a mí me gustan y oler, los labradores. En la ventana soy mojada, y en la casa soy señora, en la luz y la criada, y en la luz y la criada, y en la luz y la criada, el primer surco y oler, va por su dama, va por su dama, rambo de flores, a mí me gustan y oler, los labradores, los labradores.